La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, reactivó nuevamente la jornada de Operación Sonrisa. Aquí se benefician los niños de los siete municipios del departamento de Arauca. Soy la mamita de Angie Lice García, Wiches, y gracias a la Operación Sonrisa, cuando mi hija tenía tres años, ella fue operada, y gracias a la gestora social, Raquel Parales, y al señor Facundo Castillo, y gracias a ellos, pues mi hija le devolvieron la sonrisa, y le doy muchísimas gracias a ustedes, de todos. Luego de varios años, nuevamente se reactiva la jornada de Operación Sonrisa, liderada por la gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales. En el municipio de Tame, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Fundación Operación Sonrisa, iniciaron con la valoración de los niños que serán intervenidos quirúrgicamente. Sí señor, empezamos hoy, hoy es la primera fase, por el problema de la pandemia, que es a nivel mundial ese problema, y siguiendo los protocolos de bioseguridad, y brindándoles una atención humana a los pacientes, entonces la primera fase va a ser del 8 al 11 de abril, van a ser la valoración, como quien dice, la consulta médica, van a valorar todos los pacienticos que vienen para la Fundación Operación Sonrisa, y del 28 de abril al 1 de mayo, es la segunda fase, la cual va a ser quirúrgica, donde van ya a operar los pacientes, van a estar los 40 profesionales de la Fundación Operación Sonrisa, acá en Arauca nuevamente, y operar todos los pacientes, y le van a hacer el seguimiento a los pacientes que son operados y que siguen para demás tratamientos. La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, manifestó que con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue fundamental para el traslado de los especialistas y equipos al municipio de Tame para esta gran jornada. Sí, quiero darle las gracias, el apoyo de la Fuerza Aérea, porque estos equipos y toneladas en equipaje que trae la Fundación Operación Sonrisa, no lo trae un avión comercial, gracias a la Unión de la Fuerza Aérea, de Pares, Sierra Col, de los gerentes de la ESE, Moreno y Clavijo, de la Unión Administrativa Especial de Arauca, de mi grupo social, también tengo que darle las gracias, también llevamos varios meses en la preparación de esto, gracias a esto, logramos esto hoy, lanzar el mes de la niñez de esta forma, cambiando y transformando vidas en el departamento de Arauca. La gestora social del departamento de Arauca, quien ha sido una luchadora para poder realizar esta jornada de Operación Sonrisa y que a pesar de la pandemia del COVID-19, sigue gestionando más jornadas para los niños de esta región del país, esta vez será con la jornada corazón a corazón. Claro, claro, si mi Dios nos ayuda, ya estamos en eso, en la programación de la jornada de corazón a corazón, donde vamos a operar niños que sufren del corazón y le vamos a dar tratamiento a niños que sufren del corazón, completamente gratis y es de todo el departamento de Arauca, no sabemos todavía en qué municipio lo vamos a realizar, estamos en la programación, apenas tengamos todo, ya la información concreta empezamos a replicarlo por todos los medios de comunicación. Esta gran mujer del departamento de Arauca y que busca el bienestar de los niños de esta región del país, inició desde el año 2012 con esta jornada de Operación Sonrisa y hoy vuelve a ser nuevamente una realidad para los niños araucanos. Esta es mi celebración desde el 2012, gracias a Dios y a la Fundación Operación Sonrisa, que ellos me han ayudado y es la forma de celebrar y abrir el mes de los niños y decirles que no es un día, no es un mes, es todo el año, pero es un mes donde se celebra y es la forma de darle las gracias a Dios y de darles homenaje a los niños, cambiando, transformando vidas, dejando una huellita en el corazón de todas estas familias. Por el momento, se realizará la primera etapa para que los especialistas realicen la valoración de los niños y luego continuar con la segunda parte, que sería a finales del mes de abril del presente año, donde se les practicaría las respectivas cirugías. Gracias.